¡Hola, Monsieur Porraso! ¡Hola, Pecas! ¿Por qué te vistes de rosa? Porque mi mamá últimamente no se concentra en lo que hace y mezcló un casertín rojo con mi funda en la lavadora. Todas mis otras fundas están sucias y huelen a tejón. ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Por qué está tan distraída? Es que tiene un nuevo jefe en el trabajo y dice que es un jefe muy difícil de trato. Ah, lo entiendo. ¡Qué horrible es tener un jefe mamón! Yo tuve un jefe difícil. Bueno, he tenido varios, pero este en particular se llevó el Oscar. Este güey se llamaba Larry. Era un mamón de primera. Este güey era un pinche chaparro huelebolas con cuerpo de pera. Yo siempre quise apodarle la pera, pero no podía, porque aquí en el gabacho está penadísimo que le pongas apodos despectivos a tus jefes. En México es otro pedo. Siempre y cuando al jefe no se lo digas de frente, no hay pedo. En México tuve cuatro jefes antes de venirme al gabacho. El legal, el abulón, la muecas y el champiñón. Todos bien cagados y buena onda. ¿Por qué era malo el jefe Larry? Aparte de que era muy regañón, seguido me daba trabajo 15 minutos antes de la hora de salida y exigía que lo terminara antes de irme. Ah, pero eso sí. Se iba a su casa a descansar y nos dejaba solos. Pues qué poca madre. Yo todo el día rascándome los huevos sin hacer nada y este animal te esperaba casi al final para darnos qué hacer. Supongo que mi mamá tendrá el mismo problema. Su nuevo jefe la tiene trabajando todo el tiempo. Ya van tres fines de semana que llega después de las tres de la mañana por estar trabajando horas extras. Pero el jefe de mamá es mejor que el tal Larry. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, pecas? Porque el jefe de mi mamá sí se queda también todo el fin de semana en la oficina con ella. El lunes llegó a la casa vuelta a leña, toda cansada y despenada, con las rodillas raspadas. Pobrecita, trabaja demasiado. Ay, pecas. Tu inocencia es una bendición. Por favor, deja tu comentario y suscríbete.